Música Cuando el viento se llevaba mi nube hacia el sur Tierra dentro, con el corazón roto buscaba silapas Y el destino empujaba hacia el mar Un sentido contrario, alejaba, alejaba tu amor y mi amor Si en mi mundo anochece el tuyo, sabe el sol Que me alumbra de a día la esperanza de volverte a ver De encontrarte y decirte te amo Que el saber que tú existes me ha dado la fuerza todos estos años Vivirá despierto Es luchar contra todos y de incontrobar Es saber que me amas Pero que en cada paso tú te alejas más Vivirá despierto Es abrir las alas de frente al vacío Es saber que soy tuya de noche y de día Que el destino se canse de jugar Llevará tu camino y el mío hacia el mismo lugar Y así siempre viviré entre tus brazos Y seremos más libres que el aire Y ya juntos por siempre Inventiles Vivirá despierto Es luchar contra todos y de incontrobar Es saber que me amas Pero que en cada paso tú te alejas más Vivirá despierto Es abrir las alas de frente al vacío Es hacerte en mí Es saber que soy tuya de noche y de día Por mi no Vivirá despierto Es luchar contra todos y de incontrobar Es saber que no vas, pero que en cada paso tú te alejas más Vivirá de tiempo, es abrir las alas de frente al vacío Es saber también, es saber que soy tuya, que no se venía Gracias por ver el video